nos llevó la gran diabla hay mucho viento acá pero vean lo que vale la pena ahorita van a ver nomás algo de la carpa vean mis amigos cómo están cristian sea los saluda y hoy como sea voy a nadar en el cráter de un volcán así de épico va a estar la aventura del día de hoy pero más épico aún añádanle que voy a subir dos volcanes y el primero de ellos el volcán culma el volcán más pequeño de guatemala tiene 1027 metros de altura no sé si es el más pequeño de centroamérica pero yo creo que sí estaría dentro de ellos porque apenas 1027 metros lo que sí les digo es que estamos en jutiapa la cuna del sol no sólo hay un calor sino que los primeros rayos de sol dan en este lugar de guatemala y ustedes saben que el sol antes era cuadrado pero en jutiapa lo volvieron circular a punta de plomo ya que este lugar tiene fama de que todos usan pistolas paso uno para ir a un volcán es tener un calzado adecuado yo no tengo entonces estoy buscando camino al volcán amigos está este arco que como ustedes leen ahí dice bienvenidos al centro de las américas supuestamente este es el centro de toda américa no del mundo porque supuestamente es el ecuador tuvieron ahí documentos que se estuvo enviando a la nasa imagínense para comprobar si este es el centro de américa y la nasa respondió de que no están seguros de que no se puede comprobar totalmente si ven el mapa de américa guatemala está casi que en el mero centro entonces es muy probable de que esté pisando el mero mero centro de américa ese es el puente colonial de los desplazos que lindo una de las leyendas más bonitas del sur oriente estamos teniendo un pequeño desperfecto aquí pero vean qué manera de aprovechar el tiempo en lo que arreglan el carro el brother se puso a limpiar la calle está increíble este tour con vulcano tours porque ahorita vamos a hacer una actividad donde nos vamos a presentar cada quien va a decir su nombre y nos van a dar un souvenir lo importante es disfrutar el camino y no el destino mi nombre es óscar cristian por cierto jutiapa tiene fama como que de machos y yo ahora soy un macho y vean me vale madre sacar al ganado en mis vídeos aquí está el ganado creo que son 30 minutos para llegar hasta la cima no más o menos ya empieza a ver buena vista desde acá apenas llevamos como 5 minutos es pequeño pero si está bien empinado bien empedrado creo que la dificultad mayor está en el calor es que hay un calor de la gran diabla es como estar escalando un volcán en el puerto llegamos a lo que es la primera área para tomarse fotos la verdad está increíble ahorita van a ver ya estoy acá vean todo un divo empoderado y hemos llegado a la cumbre el número de cumbre es de para acá a quien número 9 11 8 22 estoy en lo más alto del volcán estaba toda ruda subiendo volcanes y vean 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 la moñita vean la moñita que cargan las calcetas fue bastante rápido la verdad la subida costó un poco por el calor y porque nos tomamos muchas fotos en las piedras la bajada está súper sencillo estamos llegando porque se escuchan los tigres del norte en jutiapa escuchen hasta abajo hasta abajo rompiendo el suelo misión cumplida volcán 1 de 3 check hemos llegado al segundo volcán estamos ya preparándonos porque acá es donde vamos a acampar y donde vamos a nadar los voy a llevar a que vean la vista si desde acá tengo esta vista ya me imagino allá arriba los carros llegan hasta acá un dólar y medio aquí tienes que dejar el carro porque acá a volar pata ese es un baño algo genial que tiene este parqueo y que es muy cotizado en esta clase de aventuras son los sanitarios otra cosa súper genial es que hay una tienda o pulpería para poder llevar aquí cositas para arriba y las estoy grabando me está saliendo y se le ponen así tan nerviosa a la madre se cayeron con todo decía acabo de entender lo de la última coca-cola del desierto porque en serio me vendieron la última coca-cola no saben qué sensación más deliciosa este supuestamente son 45 minutos de subida lo que está genial es la hora para subirlo porque ahorita no hay mucho calor no hay mucho sol la dificultad de este es que es muy rocoso y es muy la arena muy fina puede ser muy resbaloso y también tiene la dificultad que te encontras toros en el camino apenas hemos subido como 15 metros y la vista ya está a otro nivel literal tuve que meterme hasta acá porque está dura ver si ocupan espacio a toda velocidad pero quiera que no las piernas lo hace más fácil no porque sirven como gradas verdad aquí te pones fit nalga y pierna así que suscríbanse antes de que me vuelva inalcanzable amigos si ustedes quieren escalar el volcán de ipala y pues están cansados o algo por el estilo pueden hacerlo en caballo que les cobran 50 que sales verdad o cuánto le cobraron estamos rectificando los costos qué edad tiene usted 58 58 y vos tenés 19 andas ahí con excusas la felicito y por qué no pone al caballo o lo está haciendo descansar o por qué lo lleva usted vale la pena esa caminada porque mantener a un caballo que tengo entendido que es muy caro hemos tenido descansos muy mínimos las mochilas pesan su poquito para mí un poquito porque yo traje una mochila pequeña 20 litros quizá y ellos como 60 saben que me ha parecido bastante curioso de este volcán que hay casas alrededor aquí hay una que hay otra allá hay otra que hay de hecho aquí hay un montón de casas hasta con infraestructura como moderna esta vez hemos llegado lo que toca es registrarse adivinen quién no trajo linterna como hemos llegado al cráter del volcán y está espectacular lastimosamente está muy oscuro y no se logra ver llegó la hora de armar la carpa en la carpa donde me van a dar hospedaje es como para siete personas y parece un barrilete este es un muellecito donde la gente suele ir a tomarse fotos no es tan fácil llegar tampoco es tan difícil tenés que tener esos y unos buenos zapatos para no resbalar porque así está totalmente mojada las piedras ahora estamos subiendo unas gradas con aspecto algo maya que nos van a llevar al mirador de la laguna este es uno de los miradores muy famosos cuando veas fotos de hipalas seguramente casi que todas van a ser acá los voy a contar una leyenda sobre la laguna dicen que en el fondo hay una culebra que tiene tres cadenas una de bronce una de plata y una de oro ya rompió la cadena de bronce está a punto de romper la de plata y cuando rompa la de plata y la de oro va a causar un daño tan tremendo que la laguna va a desaparecer tan solo es una leyenda no sé en qué año unos exploradores se sumergieron y le dieron la vuelta a toda la laguna creo que tiene un kilómetro de diámetro entonces ya bucearon por toda la laguna y no encontraron a la bendita culebra hay otra leyenda saben que guatemala es un país de mucha leyenda pero otra leyenda que hay acá en la laguna de pala es de que en las noches ciertos animales o incluso en el día algunos animales se ponen fluorescentes gracias a la magia y al poder de la laguna los cazadores los miraban pero si algún cazador le llegaba a hacer daño a un animal así pues quedaba maldito de por vida llegamos a otro mini mirador este no es tan mirador creo yo no sé que es realmente para descansar fotos allá ya vi que es jajaja observatorio de aves este cráter de ipala es mágico llegó el momento de irnos de acá nos toca nuestro tercer volcán el volcán monterrico así que vamos a quitar las carpas amigos lastimosamente por temas de covid uno no se puede meter a la laguna no sé por qué el punto es no está permitido en esta época del año o en esta época de temporada de foundation con unas ganas que me voy a quedar de nadar aquí en esta laguna pero bueno el título ya lo había pensado nadé en el cráter de un volcán así que así dejé el título porque den por seguro que en otra ocasión cuando ya se pueda lo voy a hacer y aparte si se puede nadar en este cráter del volcán entendieron o sea en otra época antes de la foundation si se puede ingresar a nadar vamos a subir a otro lugar aquí en el volcán y para otro bosquecito como les digo el ipala tiene una gran variedad si quieren no sólo ir a un volcán sino que tener variedad yo creo que el ipala es el adecuado el volcán de ipala está para que llenes tu instagram de buenas fotos un nuevo spot vean qué belleza del lugar las bajadas siempre son muy frescas vamos como que nada no hemos hecho ni una pausa logran ver aquellas montañas a lo lejos amigos eso ya es el salvador y todo lo que sube tiene que bajar una experiencia genial les gustó el volcán no van a creer lo que acaba de pasar amigos pero se perdió la llave el chofer lastimosamente a cualquiera le puede pasar ojo perdió la llave del bus y ahora nos vamos a tener que quedar en ipala por lo visto cuando el bus está abierto y todo porque abrimos es una ventanita pero no hay llave que crees que vamos a hacer pues el plano tenemos que esperar que no queda de otra y darle solución porque nos vamos nos vamos los cables hitos unir cables hitos obviamente ya me ves en el bus ya nos ves en el bus las llaves aparecieron la verdad yo lo considero un milagro porque la aguja en el pajar ahora es la llave en el volcán o sea quién va a encontrar eso pero gracias a dios se encontró y ya vamos de para el tercer volcán el volcán monterrico una dificultad que estamos teniendo para llegar a este último volcán del día bueno del fin de semana mejor dicho es que la carretera es de sólo un carril ya dos veces nos ha tocado que retroceder para que pase el otro carro la parte de que está bien buena verdad bien pavimentada para empezar a escalar nuestro tercer y último volcán de la jornada pues entramos a una casa vean qué extraño esto verdad es así como que de primero tenemos que pasar por una casa allá está la cima del volcán está muy bonito este camino muy verde intenso mentira no está vean qué gran empinada pausa para hidratarnos apenas llevamos muy poquito subido cinco minutos pero el calor de oriente que es mediodía que no hemos almorzado que subimos buscando las llaves todo se sumó será que es una sabila amigos que van a estar abajo si hay mucho sol tercer cima conquistada en un fin de semana son algo cortas pero repito el sol yo creo que se logra apreciar el sol es lo que le pone aquí la dificultad hombre él es el fotógrafo del grupo lo invito a seguir cuál es tu instagram voz para que vean tus fotos mucho punto travel este es un volcán que no parece volcán estás acá y no sentís que estás en un volcán vean esas cosas como espinas son gajes mozotes porque llevas esa piedra contanos porque coleccionó piedras de todos los volcanes a los que voy como cuántas piedras tienes como unas 8 quiere decir que 8 volcanes qué bonita tradición vamos a ver la de hoy ya ya estamos hasta abajo como dice la canción nuevamente lo logramos tres cumbres dos de asalto que le llaman subir y bajar de una vez y en una silla acampamos estuvo muy genial tres volcanes al tiro vean qué bonita esta calle con mucha vegetación y literalmente esta calle está en medio de dos volcanes lujo vivir aquí vamos en medio de dos volcanes vamos a almorzar las que creo que son las mejores cucuzas de guatemala porque están muy cerca del salvador sabemos que son salvadoreñas se comen con la mano dicen los salvadoreños aquí venís y elegís a la mojarra que te vas a comer la que te haga ojitos le puedes decir ay me quiero comer a ella ¿qué estás haciendo amigo? jugo de caña jugo de caña bueno muchachos los invitamos a participar con Volcano Tours no somos el grupo típico de montañismo muchachos nosotros somos una tribu que promueve los valores de la montaña tanto ambientales sociales y como ese compañerismo que compartimos así que participen con nosotros para descubrir que son las verdaderas experiencias de montaña teléfono 4211 4317 en whatsapp quieren cotizar un viaje o quieren saber qué es lo que se viene pues por ahí estamos a la orden mucha Carlos de León les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta travesía no olviden suscribirse seguirme en las redes sociales también a Volcano porque recuerden que vamos a rifar un viaje verdad compañero un tour un recorrido algún tour no sabemos todavía qué volcán estamos pensando cuál para que sea así de lo mejor que puedan tener lo que tienen que hacer es ya de una vez seguir a como sea y a Volcano en Instagram aquí está saliendo para ganarse ese tour oye ¿quieres casarte conmigo? no ni que fueras la última coca cola del desierto si lo soy jalaram la bloqueamos en 3, 2, 1, 10 como seas una fuerza que sale de tu interior que te impulsa y te grita yo saldré vencedor como seas supero esta adversidad como sea llegaré hasta el final una gran distancia tú la haces crecer con mis miedos, rejuicios y falta de fe